Allá en la frontera, al rumbo de Texas, de una ardilla gringa, yo me enamoré, de ojitos azules, pobladas sus cejas, y una colita que había que ver, le dije, my darling, ¿tú cómo te llamas? le dijo, coqueta, my name is Marlene, pero se lo advierto, mi novio es celoso, es un tejanote, que se llama Jim, pues yo soy, mexicanca voy, cargo mis pistolas, y yo soy quien soy, y por ti, mi linda Marlene, me doy en la torre y peleo hasta el fin.